El Polideportivo de San Isidro del General será el único puesto de vacunación habilitado para este sábado 11 de septiembre. Ponga mucha atención las personas que se podrán vacunar. Primeras dosis, mayores de 12 años con o sin factores de riesgo. Segundas dosis, persona de cualquier edad con citas agendadas a la fecha del 11 de septiembre. Segundas dosis, en adelanto para mayores de 30 años con cita programada entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre. Recuerde importantísimo portar la tarjeta de vacunas y la cédula de identidad.